Bienvenidos a Centro Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respaldó las medidas anunciadas por el Gobierno Federal para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 24 de agosto, informó el secretario general, Maestro Alfonso C. Pedazalas, a referir las coincidencias con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes, priorizando la salud de la comunidad escolar. El dirigente nacional del Magisterio reconoció la voluntad de escuchar y atender las propuestas que, en representación de los maestros, entregó el CENTE a la autoridad educativa para un regreso a clase seguro y exitoso con semáforo epidemiológico en verde. Destacó además los acuerdos anunciados sin precedentes que permitirán a profesores y alumnos continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia por el coronavirus COVID-19, al tiempo de congratularse por el reconocimiento que la autoridad hace a los docentes como pilares insustituibles en la educación y por el respeto expresado a sus salarios, prestaciones y basificaciones. El líder del CENTE garantizó que esa confianza es correspondida por los maestros, quienes mantienen intacto su compromiso y cada vez se preparan de mejor manera para hacer frente a los retos que imponen los nuevos tiempos. Los docentes, dijo, están listos para reiniciar las clases en la modalidad que las circunstancias lo permitan. Agregó que el magisterio está, como siempre, al lado de las instituciones, al lado del señor presidente de la República y lo haremos como siempre, a quienes insistió en que, para lograr un mayor éxito en la cobertura educativa, es necesario cerrar la brecha digital y reanudar los programas de dotación de equipos de cómputo a estudiantes y profesores. Por último, informó que el CENTE continuará con la recopilación de diagnósticos y propuestas de los docentes de todo el país para contribuir a mejorar el sistema híbrido de educación y que, una vez que se pueda regresar a las aulas, sea en las mejores condiciones. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Esta es la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al Instante, y justo aquí. Y ahora, está usted informado.